¡Suscríbete! Se trata de un Dungeon Crawler basado en un mundo de ciencia ficción y a la vez es también un survival horror. Ofrece una experiencia completamente distinta ya que como cualquier Dungeon Crawler pues elegiremos uno de los dos lados, el lado del héroe o el lado de los villanos. Y me habéis entendido bien, he dicho villanos y héroe y no héroes contra villano que suele ser lo normal en el Dungeon Crawler. Como veis ya empieza a tener unas características un poco particulares este juego alone. Completamente distintas las experiencias de uno u otro bando y es que si somos el héroe pues básicamente vamos a estar solos durante toda la partida. Vamos a estar amenazados hasta que acabe la misma. Tendremos que ir intentando cumplir las misiones y los objetivos que nos proponen los escenarios. Una cosa muy muy interesante y que me parece que va a funcionar muy muy bien es que solamente vamos a poder ver lo que nos alumbre nuestra linterna. Normalmente suele ser uno o dos sectores y a medida que vamos avanzando pues se va a ir revelando el mapa de juego. Pero eso sí, según avancemos los sectores que quedan detrás quedarán oscuros y desaparecerán. Con lo que entrará en juego también nuestra memoria como héroe. Por contra si jugamos como villanos, de acuerdo, pues estaremos detrás de nuestras pantallas y como podréis comprender tendremos que intentar hacer la vida del héroe lo más plácida posible. Pues le pondremos trampas, haremos aparecer monstruos, los moveremos, en fin, habrá un sinfín de actividades que podemos hacer como malvados. Y otro de los puntos muy interesantes que me parece es que cada máster o cada malvado o villano, llamarlo como queráis, va a tener su propio deck, su propio mazo de cartas. Con lo cual cada villano va a actuar de una forma distinta. Si veis la campaña de Kickstarter, bueno, hay unas minis super chulas, de acuerdo, hay unas losetas de terreno también super chulas. Creo que por ahí hay también unas miniaturas, hay unos add-ons para los escenarios también muy muy chulos. Como digo, recomiendo que lo veáis porque la campaña es una verdadera pasada. La campaña comenzó el día 2 de mayo de este mes actual, de 2017, y ya lleva recaudado pues bastante bastante dinero. Pero creo que esta campaña va a ser un éxito, por eso simplemente os la quería traer al canal para que no os la perdáis porque creo que es un juego que va a merecer muy mucho la pena. Hasta aquí esta campaña, de acuerdo, esta pequeña noticia, este pequeño avance, que espero como siempre os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.